Yo soy Javier Igea, soy el coordinador de los días en las diócesis y les quiero presentar a todo mi departamento. Carmen, que está teniendo una llamada, a Javier, que está pasando los santos para la web, Rafael, que está encargado de la base de datos, Agustín, un voluntario francés internacional, ahí tienen ustedes a Inmaculada, y Mauricio, que está resolviendo un problema de una diócesis. Los días en las diócesis son días de compartir, de vivir la fraternidad, la hospitalidad y la caridad. Durante los días en las diócesis, la Iglesia en España invita y quiere invitar a 300.000 jóvenes a que vengan a pasar unos días con nosotros y a compartir lo más importante que tienen, que es la fe. Imaginaros que tenemos 65 diócesis a lo largo de todo el territorio español, que os ofrecen su gastronomía, sus familias, sus santos y su cultura. A todos vosotros os queremos invitar a que vengáis a España para los días previos a la Jornada Mundial de las Cortes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!